Gracias a los amigos que están aquí con nosotros, por lo que sé, Vinicio y Don Quique. Así es, Don Quique. Pues nos dieron el favor de llevarnos a la gasolinera y ya nos atendió el gerente. El gerente de la gasolinera llamó al cuate que nos despachó el combustible ayer. Y ya vino aquí con nosotros. Y justamente el gerente dijo que iba a dividir los gastos de mecánico. Ahí están los amigos en reunión. Bueno, ahí van los amigos rumbo a hacer unas compras. ¿Van a ir a comprar unas canecas? Sí, van a comprar unas canecas. Y van a pasar a la gasolinera. Y van a pasar a la gasolinera. Se les dio dinero a ellos para que pudieran comprar lo que se necesita ahorita. Yo tengo feo de que hoy si nos vamos a luchar. Hoy si nos vamos, que no nos vamos. ¿Cómo nos quedamos? Ay no. Si fueron a traer gasolina, va mucho porque van a sacar todo el diésel, van a hacer una limpieza y luego pues le van a echar la gasolina. Sí, porque estábamos hablando de verdad que si no había solución, llamar a una grúa. Pero una grúa nos va a cobrar más de mil quetzales de aquí para allá, verdad. Entonces, este, por lo menos van a arreglar el carro y pues ya no vamos a ir más cómodos, ¿verdad? Porque tenemos que pasar a dejar a los señores. Sí, puede. Porque si llamamos a una grúa, ahí va a ser doble gasto. Doble gasto. Pagar la grúa y luego pues arreglar el carro. Arreglar el carro, definitivamente. Entonces mejor si se puede arreglar el carro, mucho mejor nos cerramos la grúa. La grúa, exacto. Bueno, entonces vamos a esperar ahí a los jóvenes. Aquí solo tres mujeres nos quedamos. Fíjense, solo tres mujeres. Todas las mujeres se fueron. Pero bueno, hasta nos vamos a meter al carro. Aquí es tranquila, muchachos. ¿Cómo, cómo, cómo le dijeron? El hijo vio a unas señoritas guapas y le dije, oh. No, pues platicamos con el gerente de la gasolinera. Gracias a los amigos que están aquí con nosotros. Por lo que sé, Vinicio y Don Quique. Así es, Don Quique. Nos dieron el favor de llevarnos a la gasolinera. Y ya nos atendió el gerente. Creo que estoy un poco sufocado. Caminaron bastante. Pregúntale a Don Quique un poquito también. Si no, así no hacen ejercicio. Ah, bien. Y ahorita como camine rápido. Así ya nos traigo. Bueno, pues el gerente de la gasolinera llamó al cuate que... Ya no tengo recipientes. Que nos despachó el combustible ayer. Y ya vino aquí con nosotros. Y justamente el gerente dijo que iba a dividir los gastos de mecánico. Ay, qué alegre. Gracias a Dios. Porque un chico aquí en la asadera o sea. No, y la verdad es que dejemos eso, ¿verdad? Pasamos aquí viendo qué hacíamos y nos quedamos en el carro. Si nos íbamos a un lugar. Pues fueron gastos que no teníamos. Hotel, comida. Hotel, comida. Pensado, ¿verdad? Sí, la verdad es que ahorita estamos en estado pura checa desde ayer. La verdad es que a puro pan, muchachos, que después de que teníamos tantos ganas de venir a probar pan de aquí de Xelapán. Ahorita estamos diciendo que no queremos saber de nada. Ayer, antes de que pasáramos a Xelapán, por favor, pasamos a Xelapán. Porque quiero dar pan para mi mamá, para mi papá. Ahora no vemos nada. ¿Qué se quedó? ¿Qué se comió tanto? De tiempo a puro pan. Ahora ponemos a mi amigo que sale de tortilla. Sí, todo el pan se quedó aquí. Aparte de que nos comimos todo el pan, los 15 que sale de tortilla que nos comimos ayer. Nos comemos a huichar. Los champines nos comemos. ¿Pero qué nos dijo de la gasolina? De la gasolinera. El gerente mandó a llamar al cuate que está ahí atrás. Que despachó. Ajá. El muchacho que está allá fue la persona que despachó a huichar. Entonces el gerente dijo que iba a compartir los gastos de mecánica. La de pedir los gastos. Ajá. Entonces. ¿Vieron en las cámaras? Ajá. Sí, porque pasamos como a las 12.55. No estoy mal. Ahí dijo el señor. Entonces. Él vino para ver cuánto van a cobrar, ¿verdad? Entonces, a ver. Primeramente Dios que nos levantemos. Primeramente Dios. Pues yo no salgo en cámara, muchachos, porque estoy tan salada que me picó una. Me picó una. ¿Viste? En la frente. En la frente. Y después no voy a salir. Echándome la culpa bien. Sí, con una vega en la cabeza. Dime yo, se la quité. Ay, mire aquí una vez. En el pelo. Y se la quité. Yo se la quité. ¿Y qué quieres ver parada? Ay, una vez. Se la mató, pero aquí es una masca. Mira cómo tiene la frente. No se burlen. Ay, me duele. Siento que ya no aguanto la cabeza. ¿Por qué no me la quitaste? Te voy a reclamar la cabeza. No, por tu culpa. Pero no, porque aparte de que no me la quitó, apachó mi sheikas. Sí, sí. Se sentó en mis sheikas. Ya le repuse a sus padres y sigue a sus padres. Pero en sheikas me pasaban tortillas. Parata de corazón. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Apura, ya no hay sheikas. Ya no hay. Vaya hermosura. Tenado. No, no. A que te viniste, porque yo estaba ayudando a que la... Bueno, aquí están los amigos, ¿verdad? De Quetzaltenango. Las herramientas. Y pues esa es la gasolina que... Esa es la gasolina, ¿verdad? Es el diésel. Es el diésel. Ahí está mezclado. Ahí está mezclado. Está bien oscura. Sí, pues así no está tan oscura. Bueno, ¿me sigo dando carga con el carro o ya no? Eh... ¿Por qué? No, ya está ya, ¿no? Ahí está. Yo para apagar. Apágalo un cachín. Pero como esto tiene gasolina, ya se lo supa. Este amigo. ¿Dónde está? El pensó que venía sola de la mujer y ir. Ahí están los amigos en reunión. Estamos largando con la mujer. Aquí están. Es que ahí se están poniendo a Pamela, de verdad. La luna de miel que estuvieron, pues, el día de arena. ¡Dónde, bregada! ¿A qué? Él va a estar pendiente. Vamos a ver. Ahora que es pendiente. Está pendiente para la otra aventura. Mira, mira cómo se pone. Sí, pues, está bien rojo. Él es el camaleón. Él cambia de color. Yo estaba blanco y él está tan rojo. Estaba blanco así, ¿no? Está bien. A tu teléfono, Leslie. Ahí. Bueno. Estaba yo pensando... ¿Cuánto...? ¿Cuánto...? Acabamos de ganar un actriz. Del chavo. Ajá. Sí, pues, se siente preocupado. Ahí le van a descontar todo. Hay que esperar cuánto le cobran, ¿verdad? Sí, pues. Entonces, el gerente, él como fue el que... El que sirvió. El que sirvió. Entonces, a él... Despacharnos la maleta. Sí, pues. Y recordemos de que varios también... O sea, todos metemos una roja. Un descuido. Es un descuido. Entonces, vamos a ver en qué manera lo podemos apoyar también. Sí, pues, vamos a ver de una otra manera cómo lo apoyamos. Tenemos que dar palabras de confortación al muchacho. Solo con palabras. No, que no se preocupe, ¿verdad? Que no se apenado, que vamos a ver cómo le echamos la mano, ¿verdad? Somos seres humanos y estamos para apoyarnos. Gracias. Esto lo vamos a vender a usted. Eso lo vamos a vender. Y así se viene el frío otra vez. Ya hay frío, ¿verdad? Sí, hay frío. Eso ya. ¿Estás sacando el tísel todavía? Sí, ya están sacando el tísel. Se va bien, ¿no? ¿No logró salir del tanque con la manguera? ¿Listro? No, no entró así. No estoy dejando aguantar. Mira, ponerme un suerte. ¿Y si ponemos otro galón ahí? Claro, es un miligro en el fondo. ¿Ustedes sí? ¿Me parece el cielo? ¿Sabes? ¿No? ¿Sabes? Miren, muchachas, esto fue todo el diésel que se sacó del vehículo. Ahorita están terminando de sacar el resto y luego, pues, echarle la gasolina. Yo soy asombrada porque a pesar de que ya no teníamos a nadie, no me enfoques porque tengo no me enfoques. Tranquilo. Yo he visto varios casos. Ah, bueno. Tranquilo, vamos a ver de otra manera. Ya lo he dicho, dicen los otros carros, ¿no? No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no se puede hacer nada Ibaiio El díceps tal vez Es que el díceps se lo echan con más vício que se vuelve a componer, ¿verdad? Y la gasolina le sirve como adictivo Esto le queda bien a un turbodiesel Sí Un saludo a la cámara, don Quique Un saludo ahí, don Quique Cuando me miren los ojos chinitos no porque me estoy riendo con ustedes Un saludo desde Shella ¿De dónde son ustedes, San Antonio? Xuchitepeque Mazatelango, Xuchitepeque Muy bien, gracias Ahí estamos a la orden ¡Gracias! Esas fueron las palabras de Don Quique ¡Mucho! ¡Mucho! No, agradeciendo a las personas que están aquí por la mano que nos están brindando Ayer pues se nos fueron los dos mecánicos porque no se quisieron arriesgar con nosotros ¡Mucho! 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 ¡Mucho!